Cuando ya compramos una casa, también muchas personas preguntan, en el caso, esta pregunta sería para Alfredo, una persona que tiene una vivienda en este momento, o sea, que es dueño de una propiedad, y quiere hacer una segunda inversión. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, eso es un gran paso, que muchas personas lo hacen, que es tener una propiedad de inversión. Lógicamente, la manera más fácil es si tú tienes la plata en efectivo, es muy fácil, porque solamente compras la casa sin necesidad de ninguna financiación. Si ya la persona le hiciste una financiación, hay ciertos requisitos que se necesitarían para que la persona pueda comprar, pero lo más importante es que sí se puede hacer. Mucha gente piensa que porque ya tiene una vivienda, no pueden tener otra. Pero, dependiendo de cuánta plata tengas para entrar a poner de down payment, y lógicamente si tú tienes esa capacidad de pagarla, de pagar esa segunda hipoteca, tú puedes hacer esa inversión. Otra cosa que se puede usar en ese momento es cuando tú compras una propiedad de inversión, esa segunda propiedad, o esa propiedad de inversión, esa renta que te entra a ti, es un ingreso que se puede tomar para ti. Hay muchas maneras para tú también poder poner a trabajar ese dinerito que tienes en el banco, porque ese dinero en el banco prácticamente no estás haciendo nada con él ahí. Pero si de pronto miras un poquito más allá en el horizonte, hay muchos planes para que tú inviertas ese dinero y puedas comprar esa propiedad de inversión, y ya intentarías hacer un 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 landlord. Y una pregunta, este, Alfredo, ¿qué recomienda? O sea, por ejemplo, cuando uno busca una persona que te ayude a encontrar una propiedad, uno busca asesoría, o sea, que lo asesoren bien, ¿qué tú le recomiendas a una persona? ¿un apartamento o una casa? Muy buena pregunta, Giovanni. Cuando yo personalmente siempre la aconsejo a mis a mis clientes o a esos compradores o inversionistas que vayan o a una casa pequeña o a un townhouse. ¿Por qué? Por los costos de mantenimiento. ¿Ok? Los costos de mantenimiento de estas propiedades son un poquito más, menos, menos, menos costosos. Cuando tú entras de pronto a un apartamento, los gastos de asociación son mucho más altos. ¿Ok? Entonces, lógicamente, tú de ese pago mensual tienes que pagar la asociación. Si la asociación es mucho más alta, el retorno en tu inversión sería mucho más mucho más bajo. ¿Ok? Yo creo que la propiedad más ideal para una inversión sería un townhouse. ¿Por qué? Porque puede que tenga servicios de asociación o pagos de asociación más bajos, más cómodos. Más cómodos y el retorno en tu inversión va a ser mucho mejor. Excelente. Y el número de teléfono donde se pueden contratar. El número de teléfono es 305-968-3649. Y se nos acabó el tiempo pero en estos 30 segundos ¿cuál es el consejo para todo este condado de Miami-Dade para este próximo domingo? Disfrutar la belleza que tenemos acá. Todo. Disfrutar la razón que nos envidian en todo el país. En todo. No le tengan miedo a lo que viene siendo el crimen porque para eso estamos nosotros. Lo que tienen que hacer es ir, disfrutar, iba a decir el sol porque va a haber frío. Pero disfrutar, vayan a la playa, disfruten lo que su mejor trae. Que vivimos en la mejor ciudad de todo el país. Así mismo. Y como siempre les digo, no traten de ustedes de hacer el trabajo de la policía. Dejen que ellos hagan su trabajo y que nos sigan cuidando a toda esta comunidad. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. Los acompañó Wendy Pineda en Conectate con CFK. Y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira. Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.